¿Qué es la integración de la cadena de valor de nuestras actividades? ¿Qué es la integración de la cadena de valor de nuestras actividades dentro del país? Esta relación que se calculó hace un tiempo por el IPE entre un trabajo directo y nueve trabajos indirectos que tiene la minería, esto es en verdad la integración de la cadena de valor entre nosotros y nuestros proveedores. Entonces queremos tener más presencia en esa cadena de valor y potenciarla cada vez aún más. Va a ser promoviendo buenas prácticas, trabajando con nuestros asociados y eventualmente trabajando con los propios proveedores. Queremos crear contenido, queremos crear análisis y promover políticas públicas que vayan en línea con lo que nosotros estamos requiriendo del Congreso, del Ejecutivo y demás. Pero lo que sí debemos hacer ahora es repensarlo. Tenemos que aprender de toda esa experiencia y decir, ok, por ejemplo, el cano minero debiera tener un orden de prelación. Usted invierte en educación, salud, infraestructura productiva primero y después ya puede invertir en alguna otra cosa. Entonces creo que ahí hay una gran experiencia que debe convertirse en lecciones aprendidas y en política pública. Nosotros seguramente vamos a aportar en ese debate, pero es un debate que tiene que darse ya. En general hay que aprender de esta experiencia en los últimos años y debemos imponernos que estos 18 mil millones de dólares que ha puesto el gobierno para los próximos años se desarrollen y que creemos las condiciones para que tengamos proyectos después del bicentenario. Al final, mucho de lo que inviertan las compañías mineras depende del flujo de caja de las compañías mineras. Entonces, si tienes más precio, tú te animas a invertir más, sea en exploración, sea en etapas iniciales de algún proyecto. Tenemos en este momento pocos proyectos en etapas iniciales. Hay proyectos que están prácticamente detenidos, Michiguiay, Conga, y hay otros proyectos que están en etapas muy iniciales o que han vuelto a revisarse. Y hacia el sur tienes yacimientos muy grandes que todavía pueden ampliarse, como está hablando Toromocho, que se puede ampliar. Hay que poner las condiciones para que esto suceda, o por lo menos que tenga la opción de sucederlo. El gobierno ya ha tomado algunas medidas con este viceministerio de gobernanza territorial. Tiene un mes y medio de existencia. Lo que está haciendo el gobierno de acercarse en su totalidad al país con este viceministerio, con conceptos que pueden ser adaptados, como el Fondo de Adelanto Social u otros. Es un buen acercamiento. Ya debemos dejar de lado la búsqueda de esta solución única. Y más bien entender al país en su complejidad. Y cada proyecto además va cambiando. Si hay algo que cambia son los proyectos. Inicialmente tienes exploración, ahí tienes una conceptual, ahí te foras, te vas, regresas. Vas a trabajar después, ya cuando entras en una etapa posterior, empiezas a verte más de agua. Entonces tu intervención, tu presencia en el territorio va cambiando en el tiempo, los volúmenes van cambiando, crecen, decrecen. Entonces el acompañamiento del gobierno y la relación con la comunidad es muy variable. Entonces las herramientas que uno tiene que ir usando son diferentes. El tema con nuestra competitividad es que tú tienes como una dualidad presente. Tenemos recursos geológicos, tenemos una macroeconomía sólida. Tenemos personal, tenemos buenos profesionales, tenemos energía, que todas apuntan a nuestro favor. Pero tenemos por otro lado el tema institucional. Tenemos conflictos, hay ejemplos de proyectos detenidos por conflictos sociales. Tenemos esta sobreregulación que finalmente afecta, afecta a los tiempos de desarrollo de un proyecto. Y acá tenemos que trabajar esa parte en la cual hemos sido tan exitosos como la primera. La macroeconomía sólida, tener una fuerza laboral productiva, preparada, tener la energía con costos razonables y demás. Lo hemos hecho bien y tenemos que estar muy contentos de haberlo hecho bien. Si hay alguna empresa que esté involucrada en actos de corrupción, nosotros dentro de nuestros comités internos definimos que efectivamente fue así. Vamos a entrar en, así como hemos entrado en el caso de gasobusos superuano, que era controlador de derecha, retirador de la sociedad. Tenemos tareas, sí, tenemos que aprender también de esto. Tengo mala experiencia, podemos tomar algunas iniciativas adicionales para reforzar aún más el mensaje. Somos una actividad que pone en valor los recursos naturales del Perú, que somos responsables, que manejamos estándares mundiales, que no contaminamos, que tratamos de ser socios en desarrollo donde estamos operando y socios en desarrollo del Perú.